VENEZUELA Seguimos Venezuela, en ese mismo orden de idea, en esa misma crítica que hizo el Mazolandro Cabello y que trasciende lo que llevó el difunto traidor a expulsar la misión estadounidense de Venezuela y particularmente sí estaba en Fuerte Tiuna, pero no pueden hablar con moral cuando sale esa misión norteamericana estadounidense de Fuerte Tiuna y inmediatamente meten una unidad militar totalmente transgresora del secreto militar venezolano. Todos los planes y órdenes, y tengo pruebas fehacientes de ellos, lo he mostrado, ha sido mi denuncia desde el año 2008, en cómo los planes secretos, los acuerdos secretos, los sistemas de armas, el sistema educativo, todo fue trasgredido para imponer el método cubano, más allá del método cubano, el método que antiguamente la Unión Soviética implementó en Cuba. Esa de imponer como columna vertebral una institución armada para sostener el proyecto comunista, esa de ir contra el imperialismo, esa que Nikita Khrushchev o Stalin se planeaban y buscaban la conquista de Venezuela y por eso todo ese devenir histórico que también en el Mazolando cita en su programa que fue el 27 de febrero del 89 lo que dio marco a la insurgencia del 4 de febrero. Negativo, falso, mentira, como todas las manipulaciones que tiene. Escuchemos a Alma Solandro en este nuevo audio sobre ese tema de precisamente de la fuerza estadounidense y por qué es necesario que ella actúe de esta manera. Jefe del Comando Sur llegó a Colombia para reforzar cooperación de seguridad y defensa. Si el jefe del Comando Sur estuvo en una población colombiana que ni ellos sabían que esa población existía, se llamaba Puerto Carreño. Puerto Carreño cuando gobernaba el comandante Chávez. Estuvieron a punto de hacer un referéndum para ellos anexarse al territorio venezolano. Lo prohibieron a última hora, pero iban a hacer un referéndum al pueblo para ellos sumarse voluntariamente al territorio venezolano. Y allá estuvo el jefe del Comando Sur a seguir amenazando a Venezuela. Seguir amenazando a Venezuela. No es a Venezuela Mazolando, no es a Venezuela. Esa es la casta delincuencial que está sobre el secuestro en Venezuela. Esa es el ELN, es a la FARC, esos grupos antagónicos, rusos, chinos, cubanos que están en Venezuela. Es América que está buscando ser conquistada por ese bloque asiático, oriental y terrorista para poder imponerse contra los Estados Unidos. Tiene la seguridad, tiene el derecho los Estados Unidos de aliarse y poder combatir esta imposición, este sectarismo, este segregacionismo que tiene esta tendencia ideológica mal nacida, asesina del mundo, de la humanidad. Es por eso que el Comando Sur está allí y lo hace, porque haya una alianza, porque haya una búsqueda realmente de expulsar definitivamente toda esa geopolítica del mar que pretende la conquista de Suramérica, de Latinoamérica. Y los gobiernos de Latinoamérica tienen que tener presente esto, los militares de Suramérica deben tener presente esto. No es una tendencia de imposición, no es una tendencia imperialismo ya en el siglo XXI, no es esa la que se busca, obviamente. Las conversaciones son claras, son diáfanas en cuanto a qué se pretende. Se busca la libertad, países libres, países en democracia, países en busca de desarrollo y progreso, en igualdad de condiciones, en igualdad de tú a tú, y poder impulsar humanamente lo que realmente beneficia a la humanidad y al progreso de los países. Esa tendencia, así como lo muestran las noticias, esa visita del Comando Sur a Colombia es parte de esa alianza, esa búsqueda les causa plurito al régimen de Nicolás Maduro, a Diodado Cabello. Temen cuando se acercan el Comando Sur a Colombia, a Brasil, a cualquiera, al área del Caribe. Volvamos entonces de nuevo. Que crezca la amenaza, que crezca la amenaza, pero no contra Venezuela, que crezca esta amenaza de fuerza contra este régimen que pretende definitivamente contraponer a América por la libertad, contra la libertad, contra la democracia. Esto que está ligado a Rusia, que promete ayuda militar, es lo que ha sido la entrega de Venezuela. Rusia impera en Venezuela. Rusia es un imperio de dominio militar en Venezuela. Y no es por Venezuela, es por ir contra los Estados Unidos. Esto no es nuevo y esto hay que mantenerlo. Por eso la mentira, por eso el engaño, por eso la manipulación de esa manera militar. Hablo de los militares, hablo del ejército, de la armada, de la aviación. Esos sistemas de armas pueden ser bien habidos, pero sabemos la deficiencia que tienen desde el punto de vista ruso. Y sabemos cuánto cuesta su mantenimiento y que no podemos depender por sí mismos, sino a través de ellos para poder sostenerlo. La libertad de Venezuela pasa por expulsar a los rusos, a los chinos y a los cubanos de Venezuela. Seguimos en el próximo segmento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!